fue un ataque de tres carreras de parte de los tomateros, la primera de ellas gracias al doble productor de Andy Wilkins Ramiro Peña cruzaba el plato para la primera carrera del día los tomateros de Culiacán tomaban la ventaja inicial se ponían en el frente por la mínima una carrera por cero, no sería todo en ese mismo primer episodio si, seguirían los problemas para el señor Will Oliver con este rodado al cuadro, produciría Ronier Mustelier el equipo de los tomateros haciendo la travesura y llegaría también ese tres por cero con el imparable hacia el jardín central por parte de Sebastián Elizalde, el panorama lucía complicado y parecía que fue el Will la travesura finalmente empataron las acciones en esa misma octava entrada y fue en la misma sexta entrada fue en la octava cuando Luis Cruz conectando doble va contra la barda y en Miller después de atrapa espectacular, luce con el guante se roba una base, anota la carrera que marca la diferencia Luis Cruz con doble por el frente de los tomateros de Cuillacán después de ocho entradas en la novena entrada con Casey Coleman en la loma finalmente retiran tres bateadores salvamento número diecisiete del año para Coleman nuevamente Gracias por ver el video